Bienvenidos a un nuevo informativo express, un informativo en el que os destacamos en portada la celebración del primer concurso gastronómico del Garbanzo Fontaniego, un evento que contó con una gran participación tanto de participantes como también de asistencia. También les hablamos en esta portada de los diferentes actos que se han celebrado este fin de semana con motivo del cuarto aniversario de la hermandad Jesús Nazareno, la inclusión en el callejero Fontaniego de una calle bajo la denominación Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, la conferencia sobre los 800 años de historia de la Orden de la Merced y la inauguración de la exposición gráfica 400 años de fe nazarena. También destacamos en esta portada el inicio de los cursos educativos de las escuelas de música e idioma, así como la publicación de un libro de cuentos con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Además de estas noticias que trataremos a continuación en profundidad, repasaremos también la agenda de viajes, de eventos y de medios, así como otras muchas noticias que nos ha dejado la actualidad en los últimos días. Comenzamos poniendo orden con los titulares. Garbanzo Blanco Fuentes de Andalucía celebró su primer concurso gastronómico del Garbanzo Blanco Fontaniego. Inicio educativo. Los idiomas y la música arrancan su ciclo educativo 18-19. Los mayores cuentan. El ayuntamiento publica el libro de cuentos Los mayores cuentan con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Cambio de nombre. El callejero Fontánico incluye una calle bajo la denominación Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Inaugurada la exposición gráfica a 400 años de Fe Nazarena se inauguró el pasado domingo. Conferencia. Conferencia sobre los 800 años de historia de la Orden de la Merced. Y en deportes, 96 participantes corrieron por acabar y para acabar con la desigualdad en la cuarta carrera solidaria de Cruz Roja. Y también hablarles de fútbol con la derrota del Club Deportivo Fuentes Senior por dos goles a cero. Y ya en el espacio para el tiempo repasaremos como siempre la aparición meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. Estos son los titulares. Arrancamos ya el presente Informativo Express. Abrimos el informativo y lo hacemos con el primer concurso gastronómico del Garbanzo Blanco de Fuentes de Andalucía celebrado el pasado domingo. Un concurso dividido en dos categorías, amateur y profesional, y que obtuvo una muy buena participación en ambas. Así como también presencia de público asistente en una gran cantidad. Un total de 12 participantes en el concurso amateur con un primer premio de 400 euros y un segundo de 20 kilos de garbanzo. Y siete participantes en el profesional con un primer premio de 600 euros y un segundo también con 20 kilos del Garbanzo Blanco de Fuentes de Andalucía. Manuel Barrera fue el ganador de la categoría amateur. Carmen Lora, segunda clasificada. Y en el apartado profesional, José Lora fue el vencedor y Jaime Martínez, segundo clasificado. El jurado estuvo compuesto por Daniel del Toro, ex concursante de Masterchef. Manuel Humane, responsable, entre otras, de la alimentación de la última campaña antártica española. Por parte institucional estuvo la delegada de Agricultura y Ganadería, representando a la institución, Mari Carmen, y el presidente de la cooperativa, Juan de Dios Caro. Además del evento, contó con un stand de empresas como el de la cooperativa, que son la verea, panadería El Cordón, agrocomercial Juan Antonio Jiménez, la degustación de potaje, fotocall, regalos y la participación de un DJ Rubén Villalón. Además de contar con servicio de barra a cargo del Club Deportivo Fuentes. Les estamos preparando un reportaje de este evento, así como un vídeo con la presentación de cada uno de los platos que pronto podrán ver en su televisión y en el canal de YouTube. De momento les dejamos con algunas valoraciones de alcalde, jurado, participantes y asistentes. Yo creo que a nadie se le escapa y todos los fontaniegos y fontanegas hemos podido comprobar que este evento, que es un evento novedoso para el municipio, ha tenido un éxito rotundo. Yo creo que todas las partes implicadas, los organizadores, ayuntamiento y cooperativa, los concursantes, que es una parte fundamental, la barra con el Club Deportivo Fuentes, los expositores y creo que que el público en su conjunto se ha valorado muy, muy, muy positivo este concurso. La mayor conclusión con la que yo me quedo es que nos están animando a que sigamos con el concurso, así que es una valoración muy, muy positiva. Desde el minuto uno cuando hemos visto los cocinados, la gente se ha implicado, ha utilizado el producto bien, porque quizás lo más complicado en la cocina es maltratar el producto. Yo creo que aquí se ha tratado bien el producto, se ha tratado bien el garbanzo de fuente, que tenemos que promocionarlo, tenemos que decir y nominar que es de fuente y de toda la comarca, pero sí es verdad que es un garbanzo lechoso muy bueno y que tenemos que promocionarlo. Hay que potenciar el consumo del garbanzo lechoso de fuente y creo que el nivel ha estado bastante alto, de hecho nos ha costado bastante deliberar quién ha sido tanto el ganador como el amateur, como el profesional y nada, muy contento, muy satisfecho con el nivel que se ha mostrado aquí en el concurso y nada, solo invitar a todo el que sea un poco cocinilla en su casa o profesional, que para el año que viene pues que sea valiente y se apunte. Muy contenta porque además nos hemos presentado con mi madre, nos hemos presentado las dos juntas, hemos venido a pasarlo bien y ni por la cabeza se nos hubiese pasado que íbamos a ganar algo, ¿sabes? Porque la verdad que había muchos niveles, de hecho hemos llegado y nos ha sorprendido que la gente venía muy preparada y nosotras ahí, bueno, con nuestras hamburguesitas, me lo pasamos muy bien. La verdad que la organización ha sido estupenda, teníamos de todo, hemos estado súper bien atendidas, de todo momento, nos hacía falta algo y venían las chicas, súper bien, la verdad que estoy muy contenta, veníamos a pasarlo bien, más que a concursar, he pasado un día con mi hija estupendo y muy bien todo. Tras las valoraciones cambiamos de materia por tercer año consecutivo y con motivo del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora el 21 de septiembre. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, a través del Plan Local de Prevención y Atención a Personas en Situación de Dependencia, bajo la denominación de PLADE, ha publicado el libro de cuentos Los Mayores Cuentan. El libro, cuya edición es limitada, 300 copias recoge 21 relatos narrados por personas mayores usuarias de este servicio. En estos relatos cuentan la primera vez que vivieron experiencias importantes para ellos y puedes hacerte con tu ejemplar físico de forma gratuita, tanto en el Ayuntamiento, como en la Biblioteca Municipal, en el Edificio de Servicios Sociales, en el Salón de la Huerta, en el Centro de Participación Activa, en el Hogar del Pensionista y también en la Oficina de Turismo. También pueden leer una versión digital a través de la página web del Ayuntamiento. Nos adentramos a continuación en los actos que han tenido lugar este fin de semana con motivo del cuarto aniversario de la Fundación de la Hermandad, Nuestro Padre Jesús Nazareno y el 800 de la Fundación Mercedaria. El primero de ellos fue el viernes, con la conferencia sobre los 800 años de historia de la Orden de la Merced en el Monasterio de la Merced y corrió a cargo de la doctora en Historia de la Doña Teresa Ruiz Barrera. Seguimos repasando los datos del fin de semana relacionados con esta efeméride. Y es que desde el pasado domingo, la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno dispone desde ese fin de semana de una calle con su nombre. Un hecho histórico, la calle Marquesa de Estella hasta ese momento dejaba su nombre a dicha hermandad. Alcalde Francisco Martínez y hermano mayor de la hermandad José Antonio Martín intervenían en el acto oficial del descubrimiento del azulejo. Un día histórico para la hermandad y para el pueblo de Fonta Andalucía porque una de las calles más céntricas, una de las calles más históricas de Fuentes pasará a denominarse Nuestro Padre Jesús Nazareno. Han sido muchos los trámites, las reuniones, pero ya pasó por sesión plenaria el 14 de junio y hoy ya es una realidad en el que la antigua Marquesa de Estella pasará a denominarse Nuestro Padre Jesús Nazareno. En el acto también se tuvo un reconocimiento con los propietarios de la casa, donde está situado el azulejo con la nomenclatura de dicha calle. Pueden ver el acto en la noticia ampliada tanto en su televisión como también en el canal de YouTube. Seguimos con los actos. Ahora les hablamos de una exposición, concretamente de la exposición gráfica 400 años de Fena Zarena que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de octubre. Una inauguración que se llevó a cabo en el Centro de Interpretación del Barroco donde está situada esta exposición. El acto de inauguración fue llevado a cabo por el hermano mayor de la hermandad José Antonio Martín, un acto que también estuvo presente el alcalde de la localidad Francisco Martínez y en el que se aprovechó para homenajear el trabajo en la confección, desarrollo de este museo al técnico municipal de cultura José Manuel Fernández y al investigador, escritor y diseñador Francis J. González. Esto es lo que opinaba el hermano mayor de la hermandad. Una exposición que abre sus puertas hoy, durante un mes en horario de oficina, pues podremos admirar la vida de la hermandad, los 400 años de historia reflejado en diferentes paneles, en diferentes proyecciones, en el que con su luz y su sombra, porque todo no es bonito en estos 400 años de historia, pero se refleja la vida, la vida de la hermandad desde el 1618 hasta nuestra actualidad. Cambiamos a continuación de asuntos. Fuentes de Andalucía opta a los premios Reina Leticia de inclusión de personas con discapacidad. Se trata de unos galardones que promueve el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el objetivo de recompensar una labor continuada de investigación científico-técnica en el campo de la rehabilitación de la discapacidad en sus distintas facetas y en orden a la integración de las personas con este problema en la sociedad. Fuentes de Andalucía presenta un proyecto con más de 40 medidas desde los servicios propios de centro de día, con terapia ocupacional, comedor, talleres y demás, adaptación de vehículos y edificios y también adaptación de espacios públicos para las personas con este tipo de capacidades diferentes, pasando por los servicios y programas de la comunidad y en la comunidad. También se incluye en la propuesta de fuentes de Andalucía actuaciones para la dinamización, participación e integración en la comunidad en nuevas tecnologías y también en la comunicación y la información, bonificaciones en las ordenanzas fiscales, un convenio con la asociación de lenguaje de signos, la creación de la asociación de personas con capacidades en diferentes padis, una bolsa de trabajo específica para personas con este tipo de inconvenientes y programas de ayuda para adaptación y rehabilitación de viviendas. El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, así como el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Jiménez, valoraban este hecho. Yo quiero destacar el premio Reina Leticia, que es la segunda vez que nos presentamos, pero que, bueno, más allá de presentarlo como candidatura, que hay que hacerlo, y de hecho, si no tuviéramos todo este balance en cuanto a accesibilidad universal no lo hubiéramos podido hacer, yo destacaría la capacidad también de gestión que ha habido en este sentido por parte de este grupo de gobierno. Es verdad que desde una perspectiva de que tenemos que estar todos a una por el perfil de usuario al que nos dirigimos, ahí no hay duda, y nadie se va a mostrar contrario a apoyar este tipo de iniciativas de proyectos, pero yo creo que marcamos la diferencia respecto a cualquier otro grupo político, es que creo que no ha habido ningún grupo de gobierno que haya hecho de forma tan intensa y tan constante las iniciativas y las propuestas para atender a personas con discapacidad de nuestro municipio, y al final conseguir una accesibilidad universal en el conjunto del municipio. Todo lo que se presenta un proyecto, una memoria del colectivo de vecinos con capacidad diferente, en lo que están representados fundamentalmente por PADIS, y nosotros todo lo que sea para PADIS siempre va a ser bienvenido. Como he comentado en el pleno, yo creo que tiene que salir un compromiso de todos los grupos políticos, que es un colectivo que siempre va a estar muy bien tratado y muy respetado, pues porque yo creo que se lo merecen y siempre han contado con todo el apoyo de fuentes, como la memoria recoge, y que yo creo que si este premio se da, esperemos que sea así, pues un premio que, también como ha dicho Francisco, va a ser para todo el pueblo de Fuentes de Andalucía, porque PADIS desde que se inició hasta el día de hoy, pues ha tenido un largo recorrido y siempre, siempre ha contado con el apoyo de cualquier grupo político que esté en el ayuntamiento. Pasamos a continuación a hablarles de educación. Si en anteriores informativos les hablamos del inicio del curso escolar de los centros educativos, en este lo hacemos de tres competencias en las que también participa la Delegación de Educación del Ayuntamiento. Concretamente les hablamos de música e idiomas, y lo hacemos de la Escuela Músico-Cultural, el ARPA, la Academia de la Banda de Música y la Academia de Inglés. Para ello, hemos hablado con los directores y directoras de cada una de ellas y con el Delegado de Educación en un amplio reportaje que les estamos preparando desde su televisión. De momento pueden ver un adelanto, les dejamos con las valoraciones que nos ha transmitido cada uno de ellos, tanto delegados como directores y directoras. El inicio lo vemos muy bien, con mucha ilusión y mucha gente que han asistido. La verdad que es una expectativa muy buena, va cogiendo una buena forma la Academia de la Banda. Este año hay que agradecer al Ayuntamiento la sesión de nuevos espacios. Las instalaciones están situadas en el centro del pueblo. Bajo mi punto de vista yo creo que hemos mejorado. Yo creo que Fuente Andalucía, o muy pocos pueblos como Fuente Andalucía hacen una apuesta clara respecto a estas dos materias, tanto el idioma, que es tan importante ahora también en los currículum, en la inserción laboral de los estudiantes, después del futuro trabajador en el mercado laboral, la importancia del idioma y después también la importancia de la música, también como currículum, como herramienta útil para buscar un trabajo, pero también sobre todo por la creación cultural que supone la música. Yo creo que el ciudadano debe sentirse orgulloso de que haya una apuesta de estas características en nuestro municipio. Pasamos a hablarles a continuación de atletismo, haciéndolo con la carrera solidaria de Cruz Roja, que finalmente se disputó este fin de semana tras aplazarse la fecha inicial prevista para el pasado mes de junio. Una prueba que este año se marcaba como objetivo, acabar con la desigualdad. Un total de 154 inscritos, 37 mujeres y 117 hombres se apuntaron a la presente prueba, de los que finalmente participaron un total de 96, 18 mujeres y 78 hombres. Una carrera de 8 kilómetros de distancia discurriendo por el municipio, que contó como novedad este año con un sorteo de tres tarjetas valoradas en 150 euros entre todos los inscritos a la carrera llegasen o no a finalizarla. El presidente de la Cruz Roja Comarcal, Domingo Chacón, Carmen León, voluntaria de Cruz Roja, valoraban así la presente prueba. Comentan los participantes, pues ha desarrollado muy bien una carrera muy bonita que quieren volver a repetir y desde la organización lo hemos visto todo correcto, intentaremos seguir mejorándolo todo y bueno, los invitamos a que vuelvan a participar otro año porque queremos seguirle dando vida a esta carrera. Darles las gracias a todo el mundo porque ha sido maravilloso. La carrera, igual que ella me lo han dicho, me lo está diciendo, que ha ido estupendamente, ha recurrido muy buena y que quiero volver a decir que gracias a todos vosotros, tanto a los medios de comunicación, tanto a los que han participado, a los voluntarios, a todo en general. Alcalde y delegado de deporte se estuvieron presentes en esta carrera acompañando y apoyando a la organización, voluntarios y participantes. Esto es lo que opinaban. De nuestra parte, darle la enhorabuena tanto a los corredores por haber colaborado por una buena causa, siendo deporte y colaborando por la Cruz Roja y a la organización, que la verdad que se va superando. Han cogido un recorrido, yo creo que ideal, ideal para ese tipo de carreras. La verdad que desde la delegación de deporte, darle enhorabuena y seguir diciendo que vamos a estar colaborando en futuras ediciones. Yo creo que un año más, el cuarto que Cruz Roja demuestra que tiene capacidad de organización y que hace una carrera muy digna y la verdad que una calidad excelente. Hablando un poco con los corredores, al terminar, me han comentado que están muy contentos, que les ha gustado bastante la carrera y yo también quiero recargar la importancia que tiene aquí la figura del voluntariado. Cruz Roja es casi al 100% una ONG, una asociación que se basa en el voluntariado, hoy la han vuelto a demostrar. Esto necesita mucho trabajo, pero bueno, Cruz Roja nuevamente en Fuente Andalucía se vuelca con el pueblo, se vuelca con el deporte. Y bueno, y también garantizar a todo lo que nos escuche que lo que hoy se ha conseguido en Cruz Roja lo devuelva al pueblo a través de ayuda y a través de cohesión social. En cuanto al fútbol, derrota del Club Deportivo Fuentesenio por 0 a 2 en Triana, el 1 a 0 lo marcaría Jaime Soto Parejo con el minuto 17 y el 2 a 0 ya en los últimos minutos de partido, concretamente en el minuto 83, obra de Juan Bernal Jiménez. El próximo partido será en casa a las 12 ante Claret el próximo domingo. Y antes de cerrar los deportes, informarles también que la carrera de los chamuscaos se traslada definitivamente al mes de diciembre, debido a la coincidencia en noviembre con multitud de pruebas ya programadas con anterioridad informante de la Delegación de Deportes. Y que muy pronto arrancará una nueva edición del programa deportivo Fuentes en Juego, en el que estamos trabajando para presentarles un nuevo formato con diferentes novedades, entre ellas la emisión en directo. Pasamos a continuación a hablarles del tiempo. Un tiempo en el que destacamos el descenso de las temperaturas, entre los 26 y 27 grados de máxima, un descenso que aún será mayor la próxima semana, con máximas entre 22 y 24. Las mínimas ya caen hasta los 13 grados. En cuanto a la lluvia sin precipitaciones durante los próximos días, con alguna probabilidad, pero escasa, apenas un 20% ya el fin de semana siguiente del 14 y 15 de octubre. Las rachas de viento más elevadas las tendremos el domingo 7 de octubre, con 18 km hora, misma racha que se espera para el próximo sábado 13 de dicho mes. Con la información del tiempo le ponemos el punto y final a un nuevo informativo. Esperamos, disfruten de la semana y por supuesto lo hagan mucho más, si pueden, del fin de semana. Muchas gracias por estar ahí, tanto a los que nos veis por las diferentes pantallas y plataformas como a los que nos escucháis por medio de la radio. Un saludo y sean felices.